Bienvenidos a los resultados express de sorteos R.D. Siempre con los mejores números recomendados por tu guía numérica. Los números recomendados solo son publicados los lunes, miércoles y viernes. Cita seleccionada de la Biblia para el día de hoy. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8, 12. Si necesitas ayuda para jugar y ganar en las loterías, escríbenos por WhatsApp. Solo son tres los números recomendados y solo para jugar en la Lotería Nacional Dominicana. Los números te llegarán por medio de mensaje privado a tu WhatsApp. Los números recomendados gratis para el miércoles 14 y jueves 15 de marzo son 13, 14, 82, 05, 75. Si quieres saber cómo se sacan estos números escríbenos. Te deseamos mucha suerte. Estos números no tienen loterías específicas. Aprovecha nuestra promoción. Comparte este vídeo con 10 de tus contactos y gana el acceso por un día a los números privados. Recuerda que Dios decide cuando darte las cosas. Es nuestro guía. No olvides compartir y darle me gusta. ¡Gracias!